A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Manuel El Tanque Cavallo, delantero de Alebrije está anotado goles importantes, de mucha trascendencia, pero el del martes pasado que representó una victoria de 24 kilates sobre los Pumas de la UNAM, tuvo un sabor muy especial, quizá por la cercanía del hecho, quizá porque en ese espíritu rebelde, el guerrero que siempre tiene en los delanteros, la anotación representó el desfogue de muchas emociones, el propio artillero del equipo de Oaxaca, reconoció que este gol es de los que hace mucho ruido, sin duda fue un gol muy importante, porque representó una victoria que hizo mucho ruido, pues es un triunfo del equipo del interior, de provincia, sobre uno de la capital, y más aún, porque fue contra los Pumas de la UNAM, que es una clase de adversario muy alta, dijo, todavía con el reencuentro de emociones y vidas al lapso crucial del encuentro, contra los pelinos, recorriendo de las venas como shock eléctrico, Cavallo, tiene muy claras las prioridades de todos en Alebrijes, que son las de seguir mejorando, de seguir creciendo como equipo, pero sobre todo, de demostrar que están luchando por el bien de Oaxaca, y hacer que se hable bien de ese sitio, creo que la victoria ya quedó atrás, ahora hay que ver lo que pasa contra la UDG, ante equipo debemos hacer un buen partido, porque así estaremos más cerca de la victoria, lo cierto, es que vamos a luchar con todo por el bien de Oaxaca, eso lo deben saber todos los aficionados, que estamos luchando con todo, para que se sientan orgullosos de su equipo, argumento, para MVM Deportes, Jair Toledo.